NOTICIAS DEL ANIME La película Kimetsu no Jaima Mugen Roshengen alcanzó los 15.79 mil millones de yenes en ganancia por taquilla en Japón Con esta cifra supera la recordación en Japón de la película de Hayao Miyazaki Ponjo con 15.5 mil millones de yenes en Japón La película entró en el top 5 de cintas de anime más taquilleras en Japón Se reveló un nuevo video promocional para el anime Horimiya Este realizado por los personajes Kakeru Sengoku, Remy Yasaki y Sakura Kouno La serie se estrenará en enero de 2021 bajo la producción de los estudios Cloverworks Se revelaron a nuevos miembros del elenco de voces para la temporada de Shingeki no Kyoji La serie se estrenará el próximo 7 de diciembre A Yane Sakura como Gabi Brown Daxi Hanai como Falco Grice Manami Nomakura como Pie Tokshiki Maksuga como Porco Galear Ayumo Murase como Udo Yumi Kawashima como Sofía Masaya Matsukase como Koi Grae Se reveló la portada del segundo volumen recopilatorio de la nueva edición de la adaptación a manga de las novelas de Shawn Miura Kasewasu Yoko Futeiro a cargo de Onno Sarata Este volumen será puesto a la venta de Japón el próximo 25 de noviembre por la editorial Fukan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!